Esta mañana mediante rueda de prensa en el Salón de la Democracia se dio inicio el programa de capacitación en gobernanza local para autoridades de las juntas parroquiales con la finalidad de mejorar la capacidad institucional de estos niveles de gobierno. Las nuevas autoridades electas en el proceso electoral de febrero 23 de 2014 tengan todos los instrumentos necesarios para que puedan administrar, gestionar, hacer política pública y gobernar en sus territorios. Creemos que la mejor herramienta o la mejor manera para hacer esto tiene que hacerse a través de facilitar los instrumentos y los mecanismos para que su gestión sea una gestión transparente, inclusiva e incluyente. Los temas están relacionados con liderazgo, democracia, proceso de descentralización, transferencias de las competencias, planificación de programas y el modelo de gobernanza, entre otros más. El proceso de capacitación va a tener aproximadamente 16 horas. Estas 16 horas son presenciales y 8 virtuales. El Instituto de IAEN lo va a certificar para que tengan el respaldo académico. Luis Macas, vocal del gobierno parroquial de Imbana, indicó que es importante el de ayer porque hay autoridades nuevas que deben fortalecer su capacidad de gestión. Muy importante, muy interesante este tipo de capacitaciones porque nos permite conocer, en primer lugar, conocer la normativa legal en la cual pues estamos inmersos, involucrados a cumplir una ley. Primero lo que es la constitución, nuestras competencias de la constitución, nuestros fines, nuestros objetivos como gobiernos parroquiales. Luego el COTAD igualmente nos regula que hay que cumplir nuestras competencias, bueno, y en fin, hay cosas que hay que ir conociendo para poder intervenir en nuestro medio, en nuestro sector, a donde estamos gobernando. Javier Garcés, representante del Consejo Nacional Electoral, informó que son 38 talleres zonales los que se realizarán hasta octubre para las juntas parroquiales. Estamos en la tercera rueda de prensa a nivel nacional y ya se realizó estos mismos ejercicios en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Cuenca, y hoy día, perdón, me equivoco, Guayaquil y Quito. Y estos procesos son importantes. Es importante que la comunidad conozca, sepa de este proceso y pedimos la participación de toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación colectiva en este proceso. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.